DJ Walter El DJ que representa a todos los camioneros del territorio nacional Directamente de los estudios El Pola Ciudad de Tide Dedicada para todos los choferes de transporte fratí Que estuvieron en el primer encuentro Del grupo Gerret de Migan Escobar Trucshaw Abrazo para Diego, Matías, Sebastián y Alejandro Transporte Frati Es el movimiento Migan Y llegó 2020 es show Segundo encuentro del grupo Gerret de Migan Esperamos a toda la gente de transporte fratí Que escuchan ahí Optimus Por acá un propio original Tocando solo las mejores Dedicada ahí para Fabián Frati Transporte Frati Hombre de los Escañas Amarillo Hombre de los Escañas Amarillo Tocando solo la gente siquiera se empatía a la gente de transporte fratí La gente de Jacob De los Escañas Amarillo El Centro de Migan De los Escañas Amarillo